¿Qué es el Banco de Sangre? ¿Qué es el Banco de Sangre? El entorno, algunos están enfermos en casa, ellos mismos están con síntomas, entonces hace que no haya donantes. Ante esta situación, doctora, la persona que está, por ejemplo, contagiada, ¿no puede ser donante en su momento o después? Claro, la persona si está con la enfermedad, con el COVID, tiene que pasar un tiempo para que pueda donar, ¿no? Después del alta, tiene que ser un mes. Ahora la persona que ha recibido la vacuna del COVID tiene que pasar 15 días después de la aplicación para que pueda donar. Todas esas cosas se nos cruzan, ¿no? Y además que ahora que han levantado ciertas restricciones, toque de queda y todo eso, vemos pues que así nomás incluso han estado incrementándose los accidentes, ¿no? Y ahora también vemos que siguen los accidentes de tránsito y también víctimas que son, muchas veces están en situación de gravedad en el hospital, otros han fallecido, ¿no? Entonces, eso hace pues que nosotros también nos acoplemos a la campaña, que donde digamos, si tomas no manejes, ¿no? Maneja con cuidado, respeta las reglas de tránsito, sigue usando las mascarillas, ¿no? Más que nada, ¿no? Que no se maneje cuando se tome, ¿no? Y lo otro, el uso del casco, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que todos debemos hacer el esfuerzo, no solamente para que haya menos accidentes y haya menos necesidad de sangre, sino para pider nuestra vida y seguir pues con nuestra familia, ¿no? Todo el mundo quiere seguir compartiendo la vida con nuestra familia, entonces creo que es cuidarse cada uno. A pesar de todo lo que está usted manifestando, las campañas sí se han estado donando, pero no, de repente con el resultado que se ha estado esperando, ¿no? Para la población que necesita en su momento, ¿no? Claro, por eso le digo, estamos en una situación crítica, ¿no? No se da la respuesta, ni siquiera decir la respuesta porque si no se puede, no se puede donar, ¿no? Entonces, pero tratemos nosotros también de cuidarnos de la otra forma, ¿no? Evitar accidentes y eso es lo que a veces, muchas veces se nos llevan las unidades de sangre, los accidentados. Director, ¿cómo está el abastecimiento de sangre acá en el banco? Está como esto crítico, en realidad, entra y sale la sangre, entra y sale la sangre. Doctor, en todo caso, la persona que quiera venir a donar incluso sangre, ¿a qué lugar puede venir acá de frente al banco de sangre? Puede venir al banco de sangre todos los días, puede venir de 7 y media a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Hoy día, el miércoles y el viernes, creo, estamos en la plaza, estamos de 4 y media a 8 de la noche. ¿En la plaza de Taraporto? En la plaza de Taraporto. Doctora, se ha hecho una campaña que va a aparecer la semana pasada, ¿cómo fue esto? Sí, la campaña que tuvimos acá, la Donatón, tuvo buen resultado, recibimos 70 unidades, otras 70 donaciones, ¿no? También tuvimos campaña en Nuevo Cajamarca y en el Hospital de Moyobamba también organizó una campaña entre ambos. Casi llegamos a los 60 donaciones entre Nuevo Cajamarca y Moyobamba, que fueron dos días seguidos, si no me equivoco. Pero, sí, pues, de todos modos necesitamos un mínimo de 150 semanales. Entonces, estamos siempre pidiendo la colaboración de las personas que se encuentran con buena salud. Por favor, acercarse al banco de sangre o hoy día a la plaza.